Es la hora de ver y oír las estrellas de la Fremenda Corte. En profundo Fernández, tres latines. Aníbal de Mar, el tremendo C. Bomba Zúñiga, María Nananina. Pueden ser ejecutivos Jesús Altarillo. Dirección de C. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, secretario. Buenas, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran ustedes de salud? No me diga nada. Vengo como un genio de mil demonios. ¿Y eso? ¿Qué fue lo que le pasó, señor? Espera usted. Antes de anoche llovió tanto que los zapatos amarillos míos... ¿Cuáles zapatos amarillos? Los de los domingos. De los domingos. ¿Usted le llamará de los domingos porque Dios se los vio puestos todos los días? Se los ponía. Y como se nombraron, pues los puse en el marco de la ventana. Secretario, y se lo llevaron. ¡Mire eso! ¡Ah, la verdad que hay gente para todo! Espera, ahora que yo no se lo vea a nadie. Porque va a morir con los zapatos puestos. Serénese, señor juez, serénese. No es para tanto. Que no es para tanto. Y he tenido que venir al juzgado en chancleta. Señor juez, ¿quiere ser tan amable en ponerme una multa de 50 pesos? Bueno, si ese es su gusto, póngase. Deje caer. ¿Por qué usted hace eso? ¿Qué pasa? Es que quiero reírme de lo que le ha pasado a usted, señor juez. Bueno, usted quiere reírse bastante, ¿verdad? Póngase 50 pesos más. Póngase los 50 pesos. No, con 50 nomás. Le he dicho que se ponga 50 más. Dígame qué casos tenemos para hoy. Es un encuentro entre Ronquillo y Tres Patines. Polito resultó el referí. Llame a lo complicado en ese refericidio. Enseguida, señor juez. Págena Toribia Mercado. ¿Para dónde, señor juez? Polito, Abril y Mayo. Ronquillo Sanitre. Aquí estoy para servirle, señor juez. José Candelario Tres Patines. ¡A la vez! Y saluda, ¿verdad? ¿No saluda? De entrada ahí, ahí, ahí. No, no ha hecho nada. Lo que ha hecho es quitarse el sombrero. Sí. Pero siempre se saluda cuando se llega a un lugar donde hay otra persona. ¿Y qué es lo que llevo yo? Usted ya acabó. ¿Y no saludé? No saludo. Eso te digo, que no saludé, se me olvidaría. No saludo. ¿Qué es lo que le sucedió a usted? ¿Usted viene acusando a Tres Patines o viene como testigo? Yo lo acuso, señor juez, porque me estafó en una venta. Incierto, invenido y puerto. ¿Cómo va a ser incierto? Sí, yo fui el que salí perjudicado en la venta de eso. ¿Pero salí perjudicado en la venta? ¿Me conté en la boca? ¿Me conté en el acta de eso? ¿Me conté en el acta de eso? Yo te acabo de declarar. No, señor hombre, secretario. Me conté en el acta de eso y ¡póngame! ¿Cuánto? ¿Cien pesos, cien pesos? Sí, señor, póngale cien pesos. Y el amigo poquito viene de testigo, ¿verdad? Sí, señor juez, de testigo de la paliza que le dio Ronquillo a Tres Patines en mi presencia. Bueno, ¿y qué motivo tuvo el señor Ronquillo para pegarle a Tres Patines? Oye, a verán, señor juez, Angelita me contó lo que le hizo Tres Patines. Ajá. Fue tal mi indignación que arremetí contra él lo mismo que el gato Maura hizo con el mensero ratón. ¿Quién es el mensero ratón? ¿Quién va a ser usted? ¿Eh? ¿El mensero ratón es usted? Ah, ¿usted también va ahora a ponerme nombre de a mí? ¿No lo recuerdo con el mensero ratón? ¿Me dijiste el mensero ratón? ¿Me lo puso con el tinto? Sí, pero usted lo admite. Y eso es indigno, chico. Tratándose de una persona como yo, chico. Oye, que es un hombre honrado por el honoroso, chico. Y un hombre inciatable, chico. Inciatable. Incaxable. No, no, inciatable. Tú no me puedes chatar más de lo que tú dices. Ah, no, no. Y persona honrada a usted. ¿Usted qué es capaz de quitarle la muleta a un cojo en la calle? No, 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 mentira. No, ¿cómo mentira? No, no, nunca he hecho yo eso. Al contrario, yo a los cojos siempre los ayudo a pasar la calle. Bueno, dice que llego hasta la mitad de la calle. Pero que viene el camión y le digo, defiéndete. ¿Oíste? No ayude tanto. Señor. Oíste. ¿Usted fue el rey entre la pelea entre Patines y Don Quinto? Y dale, chico, y dale con que trepepelea entre él y yo, chico. No, señor, fue una bronca de él conmigo nada más. Y punto, chico. Cállese la boca. Él fue el que me agredó a mí, chico. Ah, ¿le agredó? ¿Eh? ¿Le agredó que le diera? No, no, que le agredó. Él me... Me agredió. ¿Qué dio a esta tía? ¿Qué dio a esta tía? Para dar a mí. ¿Usted cree que ese señor me puede dar a mí? No, señor. Vean. ¡Segretario! ¡Póngame! ¡Cien pesos, cien pesos! El señor, por favor, apúrate a tratarlo. Contéjame, Polito. Bueno, tanto como eso no. Yo trate de defender a tres Patines, pero me fue imposible. Porque el ronquillo estaba hecho una fiega, señor juez. ¿Eh? ¿Juez? Eso de que yo estaba como una fiera, ¿quiere decir que soy un animal? Supóngase que sí. ¿Qué pasa? No, no pasa nada. ¡Cielo, cielo, palo! ¡Cielo! ¡Cielo, cielo! ¡Ya está cobrado a dónde, señor! ¡No me diga! Así que usted quiere que a dónde, ¿por qué usted no le dio? ¿Eh? ¿Por qué usted no le dio? ¿Ah? ¿Eh? ¿Por qué usted no le dio? ¿Por qué usted no está mirando aquí hasta más bajito que usted? Sí. ¿Y usted es más agredito y más ágil? Sí, ma. ¿Por qué no le pegó? ¿Eh? ¿Por qué no le pegó? No, pues vaya que él me, vaya, el polo fue el que me dijo, párate ahí, párate ahí. Ya que tú no le da ahí a aquel, entonces, no, 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 no. ¿Qué me decía yo? ¿Cómo es lo que usted me decía? ¿Qué le da a la 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 la? ¿Cómo es el golpe de la 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 la? ¿Cómo es el golpe de la 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 a? ¿Cómo es el golpe de la 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 la? ¿Te da aquí? Sí. Y con estos dedos de aquí te agarra con la la la. ¿Verdad? Si te haga la palanca. Sí. ¿Te da aquí? Y no te puedes salir de la tonta. Y sin la beja, te la va a robar dando. Te la va a robar. He la puso aquí. Si hagan yo mismo me querría decir un segredo. ¡No me digas! Ana Lita, ¿cómo fue que el Tres Patines pudo estafarla usted? Muy fácil, señor juez. Yo llegué al cafecito de Casimino y allí estaba Tres Patines. Entonces me ofreció una venta. ¡Casimino! ¡Casimino! Muy temprano para ubicar tanto, ¿eh? Si no te irrito no viene, chico, no viene. Usted es un cliente que no tiene más que entregar problemas. Bueno, tranquilízate, estás de tranquilo. Tráeme un café, hazme pa' ocho. ¿Me va a pagar a mi cartón? ¿Cómo? ¿Y si el café no sirve? El café está bueno, el que no sirve es usted. Pues yo creo que la opinión mía es la contraria, contraria. ¿No? Sí, sí. Pues si usted considera que el café no sirve, mejor no le traigo nada. Esto es tremendo, chico. ¡Tremendo! ¡Ey! ¿Qué pasa, Casimino? ¡Eh! ¿Qué pasa, Casimino? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muchaña, ¿te estaba esperando? ¿Me puedo sentar? Sí, como no te vas a poder sentar. ¿Qué me decías? ¿Quieres tomar algo? ¿Qué cosa? ¿Quieres comer? No, no, gracias, doctor. Esto es como si fuera mío. Sí. ¿Y el niño de aquí me quiere? ¡Sí! ¡Me quiere! ¡Bueno! ¿Qué más te quiere a ti? No, me quiere estrangular. ¿Para qué? Sí. Oye, te estaba esperando bien. ¿A mí? ¿Y para qué tres patines? Todavía tu abuelo vive, ¿verdad? ¿Está vivo todavía? ¡Ay, cómo no! Tres patines y está en casa. No, podía estar en casa y no podía estar vivo, digo yo. ¿Cómo? Sí, porque hay muertos que se mueren, lo disecan y lo ponen en la esquina de playas de adornos, ¿sabes? ¡Ay, no! ¿Y tú juegues con esas cosas, Tres patines? Pues, óyeme, te vendo un artículo para caballero que te tiene que venir aquí a las mil maravillas. ¿Ah, sí? ¿Y de qué se trata? Míralo ahí. Pero no lo saques aquí, que no conviene. No lo conviene. Míralo así. ¿Me volví a lo viste? Sí. Bueno, ¿y cuánto dinero quieres por eso? Dame, por tratarse de ti, eh. Sí. Dame quince pesos. Es un regalo, eso es un regalo en ese precio. Sí. Venga, ven acá. ¿Y tú crees que le vendrán bien al abuelo? Le tiene que venir bien, mi vida. Le tiene que venir bien. A su edad lo mismo da un poquitico más grande que un poquitico más chiquito. ¿Te das cuenta? Además, para que tú no lo saques en el carrito de ruedas ese que lo saca. No, si abuelo camina perfectamente. Vamos, lo he visto yo en el carrito de ruedas. Para descargar. Para descargar. Para descargar. Ahorita no te compro nada, eh. Ay, tío, yo sé que te conviene eso. Es un regalo, por eso te lo compro. Me dijiste quince. Sí, si me quiero dar veinte es lo mismo. No, 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 quince. Cinco. Diez. ¿Dónde? Aquí. Y quince. Venga, ¿y tú qué haces por aquí? ¿Qué tú haces por aquí? ¿Qué tú haces por aquí? Bueno, pues fíjate, venía buscando ronquillos. ¿Tú no lo has visto? Chica, lo vi anoche. Anoche lo vi a él. Ah, con una clase de juguetes. Ah. Estaba juguetes. Mucho. Borracho. Sí, tiraron la banqueta. Pero lo vi por la mañana y ya estaba ahí. Ah. Estaba regular. Y me dijo precisamente hace como unos diez minutos, me dijo que iba para tu casa. Ah, ¿sí? Pues yo se me debe estar esperando allá en la casa, tres patines. Bueno, tres patines. Sí. Muchas gracias por el momento tan bueno, eh. Yo quiero que tu abuelo vaya con eso, se vea. Y ya tú sabes lo que te deseo. Igualmente, tres patines. Muchas gracias, eh. Ay, tres patines. Es la vida. Es la vida. Ay, tres patines. Es la vida. Sí, 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 sí. Siempre la ven. Bueno, nos vemos. Ok, tomao. ¡Cacinero! ¡Cacinero! ¿Qué quieres? Café con leche y tostada con mantequilla. Oíste. El dinero por delante. Aquí está el dinero. Ahí está. Oíste. Y cobra lo que toma rico la habitante de todo ahí también. Otro peso. Otro peso. Los flechis. ¿Por qué? No alcanza para pagar lo de ellos. Pero, pues, ¿de cuándo están ustedes ahí? Hace un momento. Hace un momento. Bueno, vale. Está bien. Así, sí. Si se pasan del precio, que paren ellos, ¿viste? Que paren ellos. ¿Y ustedes llevan más de media hora aquí ya? No, señor. Llevan más de media hora aquí ya. No, señor. Llevan más de media hora aquí ya. Llevan más frío, ¿ah? ¡Eh! ¿Qué pasa, Tres? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué pasa, viejo? Hombre. ¿Y qué? ¿Ahí? En la misma obería de siempre. ¿Vas a tomar café? Siente. ¿Sí? ¿Ya insiste, Tres? Sí, sí. Siéntate ahí. ¿Café quieres? Tres. 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 ...una llaga que le hizo este tipo, Angelina. Yo no sé de qué estás hablando tú, chico. No, 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 no. ¿Qué es lo que tú le dices para el abuelo? Yo. Están partidos por encima... ...y con tremendo hueco por espalte. ¡Oye! ¡La creo! ¿Qué pasa aquí? Ya no lo guardes, chico. No, no. Cuando se hace una compra, como me hizo ella, se mira primero. Pero ya después que se separa del mostrador... ...no hay reclamación, chico. No habla de reclamación, pero no habla de quién que salga. Un momento, un momento, un momento. Para pegarle a este hombre hay que pegarle a mí primero. Ah, contigo no quiero camurras porque tú no tienes culpa de nada. Pero ahí se le doy de todas maneras. Un momento. Si tú te quieres con valor para darle... Sí. ¡Dale! ¡Dale, a ver! Ahí lo tienes. ¡A ver, María! ¡Bueno! ¡Bueno, a pegar! ¡Bueno! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí me han pegado, chico! ¡Me han pegado! ¡Ya te tranquilo! ¡Tranquilo! Yo quiero ver... ...que tú le vuelvas a dar a él... ¿A quién? ¿Quieres volver a dar a él? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a dar a él, chico! ¡Eh! ¡Vamos a dar a él, chico! ¡Eh! ¡Vamos a dar a él, chico! ¡Sí! ¡Aguanta como nombre! ¡Inche! ¡Aguanta como nombre! ¡Inche! ¡Esto se decide ahora! ¡A ver, eh! ¡A ver! ¿Qué? ¡A que no le pegas por tercera vez! ¡¿Quién es él?! ¡Este me va a pegar! ¡No, no! ¡Esto lo resuelvo yo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Alaro que lo voy a hacer! ¡Ahora no te lo voy a hacer! ¡Ahora! ¡Qué! ¿Quieres ver lo que te voy a hacer? ¡Ale! ¿Quieres ver lo que voy a hacer? ¡Qué me cante! ¡Y la metes para tu casa porque este bárbaro te va a matar. ¡Ale! ¡Acaja! ¡Acaja! ¡Vente acá! ¿Y por qué usted no sabía en defensa de Tres Patines, Polito? Me arrepentí, señor juez. Porque la verdad es que Tres Patines se merece que le peguen dos veces al mes por lo menos. Eh, tiene razón. Tres Patines. En lo que usted le vendió, Angelita, no hubo engaño. No lo hubo, chico, no lo hubo. Eso se lo juro yo. Óigame por mi mamita, que es lo más grande que existe en el universo para mí. ¿Y de dónde? En el universo. ¿En el universo? ¿Qué es eso? ¿Un barrio? Más que el mundo, más que el mundo. ¿En el universo? Sí. ¿En el universo? Mire, señor, se conoce que no la quiere para nada, porque jura por ella en vano. Bueno, que se muere este. ¡Opale! ¡500 pesos, 500 pesos, señor! Él dice, al final de la voz. Pero yo le digo una cosa, que eso que usted dice es mentira, porque a mi madre, a mi madre no hay quien la lastime ni con el péndulo de un reloj. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tres Patines se dice con el pétalo de una rosa. Bueno, chico, pero yo lo digo a mi manera, para él evadir la vulgaridad de las personas crasas. ¿Te da cuenta? Mire, señor, usted no quiere a su mamita para nada, porque la está matando de injusto. Esa es una apreciación muy particular suya, señora, porque precisamente ayer le hice un regalito a mi mamita en el día de su cumpleaños. Me diga, vaya, cumpleaños a su mamita. Sí, sí. ¿Se puede saber cuántos? Bueno, cumpleaños, pero vaya, no de edad, ¿te acuerdas? No, no. ¿Y qué celebró entonces? El 39 aniversario de que aprendió a nadar boca arriba y así. Vaya, un acontecimiento. Vaya, porque la hago agua al principio. Sí, ¿no? Sí. Bueno, venga, ¿qué fue lo que usted le regaló a ella? Le regalé una mini blusa verde, mini blusa verde. ¿Mini blusa? No, no, ¿eh? ¿Usted querrá decir una mini palca? No, 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 mini blusa. Vaya, la moda empezó por ahí, a la mini palca. Pero fue subiendo, y subiendo, y subiendo, y ya anda la cosa por la blusa. Sí, es verdad, pero... Usted que sabe de moda, dígame algo sobre lo que acaba de decirte el patinete. Eso es mentira, señor juez. La moda se mantiene a una cuarta de la rodilla. Sí, hay quien lo usa a una cuarta del ombligo. ¿Qué es lo que hace? Que no es lo mismo, ni se cosa igual. Te lo digo yo. ¿Eh? ¿De dónde fue que sacó usted dinero para ese regalo que le hizo a su mamita? ¿De dónde lo voy a sacar, chico? ¿De dónde lo voy a sacar? De un par de zapatos de uso que le vendía a Anelita yo, chico. Un par... Un par de zapatos para abuelo de ella, ¿verdad? ¿A tu abuelo? Y que no sirven para nada, señor juez. De un par de zapatos de uso que le vendía a Anelita yo, no sirven para nada, que acá tienen un agujero en el medio de la suela. Es la marca para que no se pierda. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Si yo llego a saber eso, dejo a ronquillo que te rompa la vida. ¡Silencio, riso! Anelita, hágame por favor, dígame, ¿cómo eran esos zapatos? Bueno, unos zapatos amarillos y bastante grandes, señor juez. ¡Ajá! ¡Papá! 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 ¿Dónde consiguió usted esos zapatos? ¿Los zapatos? Sí. Bueno, yo te voy a decir, yo iba por la calle caminando, por la calle. Ajá. Y entonces veo, vislumbro un par de zapatos amarillos. Que parece que se hubiera mojado. Que se había mojado. ¿Tú sabías? No, pero se dice que se había mojado. Sí, que se hubiera mojado y lo estaban secando ahí, ¿te la cuenta? Sí. ¿Qué color tenía la casa? La casa era... era color rosa, creo. Color rosa. Rosa, sí. Y el balcón donde estaban los zapatos estaba un poquito alto. Sí, un poquito alto. Usted tuvo que encaramarse. Sí, un latón de basura, a ver eso que hay. Sí, es verde. Es verde. ¿Tú has pasado por allí? No, 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 pero estoy, estoy. Lo olvidé boca debajo, me paré arriba. Ajá. Y te agarré y pensé al mismo tiempo. Sí. Mira para quién trabajó el estúpido propietario de estos zapatos. ¿Trabajó quien el estúpido propietario de estos zapatos? Agarré, le eché mano, y mangué y a otra cosa. ¿Se da cuenta? Sí. Y entonces usted fue a vendérselos a Angelita, directamente. Angelita, porque ella tiene un abuelo, pobrecito, que está decrépito ya. Sí. Hola. El abuelito de ruedas. Gracias. Y yo siempre lo veo en el camino de ruedas sentado con la tía de medio. Este es el viejo, candidato. ¿Te das cuenta? Pues se la vi a ella y le vendí los zapatos para el abuelo de él. A ver, usted, usted quiere hacerme un favor. Míreme para los pies. A ver. Sí. ¿Cuál es la capeta? Si llego a saber eso, te lo vendo aquí, porque te deben hasta quedar bien, chico. ¿Verdad? ¿Qué pasa con la imaginación? Sí. ¿Qué esos zapatos amarillos que usted se llevó de aquel balcón puedan ser míos? Bueno, pues, ¿cómo? ¡Que puedan ser míos! ¡Pues, caballero! ¡Tanto nadar para venir a morir a la villa, chico! ¡Cantilo, señor juez! ¡A dejar a la justicia en chanqueta! ¡Cantilo! ¿Y qué tiene que ver, chico? ¿Qué tiene que ver que así se refresca la palma de los pies, chico? ¿Usted qué va a decir la planta? ¡No, la palma! ¡La planta! ¡La palma no son plantas! ¿Qué te pasa? ¡No, minuto, que voy a dictar sentencia! ¡Vengo a la sentencia! Por los trompones, el juez tendrá que hacer caso omiso. Y le concede permiso para sonarlo otra vez. ¡Mira esto, chico! ¿Y cómo culpable resulta de haberme robado a mí? Sí. ¡Andes de salir de aquí, vale 100 y poco de multas! ¡Cosa me agrade a mí! ¡No, minuto, que voy a decir! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.